22 horas con 7 minutos, estamos de retorno, gracias siempre por su preferencia. Tenemos entrevistas desde Santa Cruz, lo habíamos anunciado, estamos con Iván Zárate, asesor legal de biodiversidad y áreas protegidas del Ministerio de Medio Ambiente, desde los estudios de AVE y A la Televisión en Santa Cruz. ¿Cuál es el tema que nos preocupa? De hecho, hemos hecho como AVE y A la Televisión un seguimiento a este tema, es el tráfico de colmillos de jaguar. Por décimo tercera vez se ha suspendido la audiencia en contra de ciudadanos chinos por precisamente esta temática. Y es que también se está trabajando en las políticas, el respeto a la normativa que se tiene, y por ello precisamente nosotros queremos establecer este contacto junto a Iván Zárate. Iván, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Gabriela, te saluda desde La Paz, bienvenido. Buenas noches, Gabriela, muchas gracias por el espacio, y estamos aquí para poder informar a la sociedad y a toda la opinión pública sobre los hechos que se están sucediendo dentro de este proceso penal. Iván, ¿qué es lo que ha ocurrido nuevamente para que se tenga esta suspensión en la audiencia? Bueno, el proceso penal que se ha venido iniciando desde el mes de febrero a través de todas las actuaciones procesales y que se encuentra en su etapa de juicio oral desde el mes de julio, ha venido sufriendo una serie de tropiezos, los cuales han sido atribuibles a diferentes circunstancias. Y en esta oportunidad se ha debido principalmente a lo que es la posición que se ha tomado por parte de la defensa, ya que extrañamente el abogado defensor que se encontraba patrocinando la causa presenta un memorial solicitando la suspensión de la misma y paralelamente aparece un nuevo abogado defensor, el cual señala que se suspenda la audiencia en el entendido de que él necesita tomar un tiempo para poder asumir la defensa. Esto nos llama muchísimo la atención en el sentido de que pese a que ya hubo anteriores oportunidades donde el abogado defensor no asistió y que se designó a un abogado defensor de oficio, se ha optado por que se dé la suspensión para el día viernes. Y lamentablemente estas situaciones, además de generar un perjuicio a la institución y a la sociedad, está demostrando que venimos asustrando un sistema penal arcaico que lo único que hace es promover este tipo de situaciones injustas, situaciones que vulneran los principios de muchas personas, los derechos de una sociedad civil, que afectan al medio ambiente, puesto que no estamos accediendo a un proceso que esté ágil en todas las determinaciones que se vayan a dar. De hecho, hay que poner en contexto, ustedes como Ministerio de Medio Ambiente están buscando, y lo que corresponde, tengo entendido en el acto del Código Penal, su artículo 223, la pena con seis años de cárcel. ¿Estamos en lo correcto? Efectivamente, el artículo 223 señala los años de prisión de uno a seis años, y nosotros por la gravedad del hecho que se ha venido dando, estamos pidiendo la pena máxima para los dos acusados, porque el daño medioambiental, el daño a nuestra biodiversidad es muy grande. En ese entendido también se ha conformado un equipo técnico jurídico, el cual viene haciendo seguimiento a estos procesos para poder argumentar de manera técnica y de manera legal el daño que se ha realizado al medio ambiente, y de esta manera también se evidencie la vulneración que se están realizando a los derechos de toda una sociedad, los derechos a nuestra madre, tierra, situaciones que generan mayor daño, puesto que, como decimos y reiteramos, por este proceso penal que arrastramos, no se puede consolidar una sentencia. Si me permites, Iván, para ir poniendo en contexto, desde febrero tenemos entendido, se encuentra fregante estas personas, estos ciudadanos de origen chino, con colmillos de jaguar, 185 tenemos entendido, ¿y cuál es esta situación ilegal que se va practicando, que ustedes la han ido siguiendo, el comercio, se vende esto por internet, ¿cómo está manejado esto? Por favor, Iván. Bueno, sucede que en el 13 de febrero de este año, denuncia que se realiza de la presencia de un letrero que señalaba la compra de colmillos de jaguar, se ha realizado una intervención policial en donde se ha podido evidenciar la flagrancia del hecho, puesto que se encuentra en posesión de estos ciudadanos chinos la cantidad de 185 colmillos de jaguar. En ese entendido, se han realizado todas las actuaciones procesales, se han realizado las denuncias, se han realizado los allanamientos, todo en base a lo que señala el procedimiento penal, y en el mes de julio, ya hemos dado inicio, a finales del mes de julio, se ha dado inicio a las audiencias de juicio oral. Lamentablemente, venimos nuevamente señal, tropezando con muchos inconvenientes, en oportunidades, hasta bastante situaciones que salen de control, la verdad es, esa es esa. Iván, si me permites, repitiendo esta situación, se ha suspendido la audiencia, volvemos a este punto para este viernes. Se supone que el abogado ya tendría el conocimiento del caso. ¿Qué corresponde? ¿Cuánto tiempo? ¿Existe otra probabilidad también de que se continúe con esta situación y así vayamos alargando este tipo de procesos penales que se llevan adelante? Bueno, nosotros como Ministerio de Medio Ambiente, procuramos generar las condiciones legales para que el proceso se desarrolle libre de toda observación que pueda generar futuros nulidades. El abogado defensor de oficio está ya notificado en audiencia. También está notificado el Servicio de Defensa Pública, que es otra instancia que apoya a los procesos penales. De la misma manera, el abogado patrocinante que defiende a los ciudadanos también está notificado. Entonces no tendrían excusas para no poder estar presente el día viernes. Están ellos ya notificados en audiencia, tienen pleno conocimiento. Situaciones que se presenten más adelante, la verdad es por la permisibilidad que establece el sistema del Código de Procedimiento Penal. Reiteramos, nosotros vamos a arrastrar este problema mientras no haya un cambio de este cuerpo normativo. Quiero agradecer, Iván, por estos minutos que nos regalan. Sabemos que han terminado aquello, el seguimiento está ahí. Y vamos a estar muy atentos entonces a la audiencia de este viernes también. Y ojalá tengamos ya una audiencia conclusiva. Muchísimas gracias. Hasta luego.